¿Qué haces, Anticón? ¡Que me caigan por todo! Un video Con lo de sobregiro nos tenemos que llevar todas las marranas todas las lunas y todas las garranchas ¡Se comieron ahora! ¡Se comieron a tus marranas! ¡Ya me está empezando a dar pánico este verrato campo ya! ¡Quiero estar al lado de mi mamá y de mi papá! ¡Tormiré la mitad de ellos! ¡Tormiré la mitad de ellos! ¡Ah, hombre! ¡No es río malo si a ti, niña! ¡No es que la gente no fuera buena! ¡No, señor! ¡Ya está bien! ¡Pos lo demás ya pasó lo peor! ¡Como están aquí! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Lo que se han Guerrido! ¡Todo lo que le pasa a los colaboradores! ¡Tenemos información! ¡Tenemos información! ¡Tenemos sencillos! ¡Tenemos! ¡Tenemos que... ¡Tenemos!